Saber dónde comer sano y saludable es importante para toda persona, más aún sabiendo en qué estado se encuentra lo que comemos. Por ese motivo, la seguridad del estado, el área de bromatología de la Municipalidad de Huancayo, Defensa Civil y la Fiscalía, intervino más de cinco pollerías ubicado en el Girón Calixto. Entre todas ellas, en la pollería Super Pollos Express, se encontró una plaga de cucarachas, por lo que se le impuso una papeleta por incumplir las reglas de salubridad. Pero ¿cómo saber si el pollo que nos venden está realmente bueno y saludable? El gerente del área de bromatología da indicaciones a los comensales para reconocer un pollo en buen estado. Bueno, a la población sí nos indicarles de que ellos tienen, cada usuario, cada comensal tiene que conocer, ¿qué les digo? El aspecto organolético, ellos tienen que oler, ¿no? Ver el olor, el sabor, ellos una vez, cuando encuentren alguna, digamos, deficiencia o algo anómalo, inmediatamente dejar de consumir un pollo, y si tenemos un pollo, hacer un corte profundo y llegar al hueso, de manera que este huesito se ve, los que hay rastros de sangre, ese pollo está animado. Son aspectos muy importantes al momento del consumidor, tiene que tomar el hueso. Continuando con las inspecciones, a la chillarronería del Super Clásico, se le puso una papeleta al propietario por tener el exintor vencido, que corresponde a un 10% de la UIT. Mientras los encargados de estas inspecciones realizaban su trabajo, la mirada de preocupación de los propietarios se hacía notar. En todos estos establecimientos se encontró aceite quemado con los que freían sus papas, por lo que se procedió a echar detergente a estos baldes, ya que el aceite es altamente cancerígeno. El aceite que se conoce públicamente y está demostrado científicamente que los aceites reutilizados son altamente cancerígenos. Estamos verificando que estos aceites no sean reutilizados. En el caso de que han utilizado aceites en esas condiciones, inmediatamente hemos pasado a su organización y al desecho de esto, justamente se acorde. En la pollería del juez pudimos entrar a la cocina, donde este es el panorama. El tacho de basura que imite un olor fétido. Además, el desagüe que está a la vista y no teniendo las previsiones correspondientes. En tanto, la Fiscalía de Prevención de Delito continuará con los operativos por estas fiestas navideñas. En tanto, las inspecciones seguirán a lo largo de esas fechas para prevenir daños futuros en la salud pública. Se espera que todos los puestos que venden comida tengan las condiciones necesarias. ¡Gracias!